En un momento también, claro que sí, mandamos un saludito especialmente al buen amigo, al palpadrino Juan Rogelio Ruiz que se encuentra por allá, con más ganas, ya con más ganas Departes amigos los dos primos, vamos a enviarle música, ahí para que le pongan la atención Vamos a bailar un guapaquito con la guapa quiseñera, a ver que te lo parece primito Entre ellas se están analizando los dos primos Cuéntale abuelito compañero Cuéntale bechado Ahí están por ahí las cámaras ¡Gracias! 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 ¿No le he perdido? ¿No le he perdido? ¡No le he perdido!